Hola, hoy os voy a presentar el nuevo reloj inteligente de Prixton, el modelo SW9. El nuevo Prixton SW9, como podemos observar, no es un dispositivo que destaque a simple vista, ya que no es tan llamativo como puedan resultar otros smartwatches. Sin embargo, su aspecto es simple, pero a la vez elegante. Algo que muchos usuarios agradecerán, ya que a simple vista puede pasar por un reloj de toda la vida y no como un dispositivo llamativo que llevemos en la muñeca, lo cual habrá, según los gustos de cada usuario, gente que le resulte mejor y gente que le guste menos este aspecto. La correa es un material similar a la goma, resistente y bastante agradable al tacto, lo cual es bastante importante no sentir molestias cuando lo llevemos puesto en la muñeca. En cuanto al núcleo, el reloj cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 1,54 pulgadas, con tecnología LED y una resolución de 240 x 240 píxeles, lo cual está bastante bien. En la parte inferior podemos encontrar un botón que nos servirá de ayuda en el manejo del reloj y cada vez nos sirve como botón de encendido y apagado. En la parte superior podemos encontrar el altavoz, aquí os lo puedo mostrar bien, y la cámara, que lleva cámara tanto de vídeo como de fotografías. Y en el lateral derecho podemos encontrar el conector micro USB, que nos servirá tanto para cargar el dispositivo como para conectar unos cascos con clavija micro USB que ya incorpora al reloj. En la parte trasera os quiero mostrar que dispone de una tapita que podemos retirar, que es aquí donde se introduce tanto la tarjeta SIM como la micro SD, aquí lo podemos ver. Y aquí está, a la vez que destapa, está la batería aquí puesta. Vamos a ponerla de nuevo. Mientras que pongo la tapa, os cuento en cuanto a las especificaciones. Lleva un procesador de 360 MHz con una memoria RAM de 128 MB. La batería, que se me ha olvidado comentaroslo, es de 450 mAh, lo cual está bastante bien. Tiene función teléfono, es decir, que podrás hacer y recibir llamadas con la tarjeta SIM. Además es cuatribanda. Y por último mencionar que el smartwatch no es resistente al agua, este modelo. Con lo cual hay que tener cuidado, tanto con el agua de lluvia como con la humedad, etc. para que no la afecte. Lo voy a ir encendiendo. Y mientras, pues os cuento un poco de sus prestaciones. Ya que no solo es reloj teléfono, sino que además se puede utilizar su conectividad Bluetooth para sincronizar la música, llamadas o la agenda de tu iPhone o Android con el propio smartwatch. ¿Vale? Además, lo único que esto solo ocurre con terminales Android, puedes sincronizar las notificaciones mediante una aplicación que se puede descargar en la página del fabricante. El resto de funciones del nuevo SW9, pues las podemos encontrar en el menú del reloj, que os voy a enseñar ahora mismo. Aquí podemos encontrar todo lo que nos ofrece grabación de vídeo, visor de imágenes, reproductor de vídeo, notificaciones, monitorización de sueño, conexión Bluetooth, calculadora, alarma... Pues básicamente como un smartphone, lo único que no trae el mercado de aplicaciones, pero contacto, reproductor de música, mensajería... Vamos, muy completo, la verdad. Aquí tenemos, para que veáis, pues aquí aparece el teclado para poder marcar y llamar. Y poco más que comentaros, en definitiva, el Prixton SW9 es un smartwatch de una gran relación cálida-precio, ofreciéndonos un sinfín de funciones a un precio más que asequible. Y poco más que contaros, podéis encontrarlo en cualquiera de las tiendas Funhouse, y os sorprenderá bastante las posibilidades que ofrece. Gracias. 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 Gracias.